Luciana Fuster ganó el Miss Grand International 2023. La modelo peruana se ganó el cariño del público y se erigió como la favorita sobre Colombia, quien era la que podría llevarse el certamen. Suarios en las redes sociales se han empezado a preguntar acerca del premio que se ha llevado Luciana Fuster tras ganar el Miss Grand International 2023. A continuación te detallamos lo que ha obtenido la representante nacional en el importante evento. Luciana Fuster, Miss Grand International 2023. ¿Cuál es el premio que se llevó? A comienzos de mes, Brunella Orna expresó que la ganadora de la corona ganaría a 300 mil dólares americanos. Por su parte, Janet Barbosa agregó que la ganadora viajará por todo el mundo para ayudas sociales. Será imagen de marcas de maquillaje, ropa, etc. Se mudará por un año a un lujoso departamento en Bangkok, Tailandia. Además, podría cobrar más de 10 mil dólares mensuales en auspicios. Por otro lado, Samantha Batallanos, quien participó hace algunos años, resaltó que es un monto global de su remuneración mensual. En ese sentido, en América Noticias expresó que solo por auspicios, Luciana Fuster obtendrá más de 10 mil dólares mensuales. Cabe recordar que, en junio, la también influencer fue coronada Mesquan Perú 2023, tras imponerse a las once finalistas del certamen. En octubre emprendió su viaje a Vietnam para participar en el evento final. Patricio Parodi dedica romántico mensaje a Luciana Fuster. Patricio Parodi acompañó a Luciana Fuster en su camino al Mesquan International y no dudó en felicitarla tras conocer que ganó la gran final del certamen. El chico viado y grabó un video de preciso momento en el que Luciana Fuster se convierte en la ganadora. Lo lograste, mi amor. No tengo palabras para describir lo orgulloso, feliz, emocionado y muchos sentimientos más que tengo en este momento. Eres mi reina, nuestra reina. Te amo con todas mis fuerzas. Trabajaste tanto tiempo por esto, con mucho empeño y al final lo conseguiste. Tu sueño recién comienza, se lee. Alesia Robeckno, XMIS Perú 2022, felicita a Luciana Fuster. Alesia Robeckno, la XMIS Perú 2022, no fue ajena al triunfo de Luciana Fuster y tras conocer el triunfo de la peruana fue a felicitarla a sus redes sociales. La pareja de Hugo García destacó la performance de nuestra compatriota. Felicitaciones reina preciosa, sostuvo. Jessica Newton envió mensaje a Luciana Fuster. Jessica Newton fue la primera en mostrarse emocionada por el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International. La directora del MIS Perú tuvo una palabra de aliento para la modelo y se refirió a los hatters. Ojalá que quede claro que luego de esto nadie le puede decir a otra persona que no puede y que todos pueden trabajar por su sueño, indicó. ¿Cómo fue el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand? Minutos antes de las 11 de la mañana Luciana Fuster logró ingresar al top 5 del Miss Grand International. Esto ya significaba un gran paso en su carrera. No obstante, al rato llegó la gran sorpresa, pues la peruana logró vencer a la representante de Myanmar y coronó como la flamante ganadora del certamen de belleza. A partir de ahora, la joven tendrá que cumplir con diversas funciones en el extranjero.